Esta tarde comenzó en Granada la décima edición del Festival Internacional de Poesía dedicado este año a nuestro gran poeta Rubén Darío. Y nosotros nos sumamos al homenaje a Darío con un amplio reportaje sobre una faceta poco conocida del poeta. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia del Rubén Periodista, el gran cronista y reportero del diario La Nación de Buenos Aires. Rubén Darío fue ejemplo de esa idea. El poeta encontró en el periodismo un instrumento para emprender la renovación de la lengua castellana. La poesía de Darío opaca su obra periodística. No en balde le dedican el décimo festival de poesía de Granada. Pero la prosa de sus textos publicados en revistas y periódicos sobrevive para ser descubierta. Es que a veces se cree que Darío solamente fue un gran renovador de la poesía. Darío fue también un renovador también de la prosa. La poesía y la prosa en español cambiaron después de la presencia de Darío en las letras españolas. Y él elevó la crónica periodística a categoría literaria. Darío y el cubano José Martí establecieron una nueva forma de narrar a través de la crónica periodística. El diario La Nación de Argentina abrió sus páginas a los dos innovadores. Héctor Feliciano es profesor de la Fundación Iberoamericana para el Nuevo Periodismo. Las crónicas de ambos yo las veo como los iniciadores del trabajo que estamos haciendo hoy en día. Hoy en día, los últimos 10, 15, 20 años han sido tiempos de grandes cronistas en América Latina. Darío se convirtió en uno de los principales periodistas de la Nación. Su primera colaboración se publicó en 1889. Era la época de mayor influencia de este legendario periódico. David Foster es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Arizona. Estuve revisando un registro de los colaboradores de la Nación en su primera fase en el siglo XIX. Y no hay ningún colaborador de los miles de personas que pasaron por las columnas de la Nación. Tuvo mayor colaboración que Rubén Darío. Antes de publicar en la Nación, Darío afiló su pluma en periódicos nicaragüenses y centroamericanos. Él envió esos primeros poemas al termómetro de Rivas y a otras publicaciones de la ciudad de León. Y se tomaba el trabajo luego de recortar su poema ya publicado para pegarlo en lo que iba a ser su primer proyecto de libro. Darío utilizó los periódicos para dar a conocer sus primeros versos y ganarse la vida. Lo aborda como una forma de sobrevivir. ¿Verdad? Porque esa es en parte la realidad. Sin el periodismo Rubén no hubiera podido vivir. Sin el periodismo no se hubiera dado a conocer. Sin el periodismo pues no habría creado su gran obra. Sus primeros pinos los escribió aquí en Nicaragua, impulsado por un grupo de intelectuales en la ciudad de León, que es donde él se crió, pues, muy joven. Y escribía, digamos, le publicaban poemas, le publicaban pequeños artículos, sobre todo artículos de opinión. No es ejercicio periodístico en sí. El periodismo practicado por la nueva promesa literaria tuvo carácter político. Darío, por sobre todas las cosas, utiliza el periodismo para adelantar sus ideas del progreso, las ideas que estaban en boga en ese momento, desde una perspectiva liberal. Y para confrontar a sus adversarios políticos, pero principalmente adversarios ideológicos como eran los académicos de la época, los académicos conservadores y las posiciones culturales de retrógrada. Entonces Darío hace un periodismo de combate. Darío coquetea con la causa de la Unión Centroamericana. Esto lo une con presidente afine a este ideal. Así, consigue la oportunidad de dirigir varios periódicos en el Istmo. En El Salvador, apiciado por el presidente entonces, él fue nombrado director a los 26 años del periódico La Unión. Y es curioso cómo a los 26 años, tan joven, describe las cualidades que realmente son las que debe tener un periodista en la actualidad. Dice que un periodista debe tener, en primer lugar, ética. Debe ser veraz. Lo que publique tiene que estar él seguro de que es la verdad. El periodista dice que debe ser un soldado del derecho, un valiente soldado del derecho y un paladín de la justicia. Debe abogar por causas nobles y justas. El editorial es publicado el 18 de febrero de 1890 y está influenciado con sus experiencias con la prensa chilena. En ese editorial, la prensa de oposición es necesaria en todo país libre. Esta es una frase que habría que poner en actualidad. La prensa de oposición es necesaria en todo país libre. De tal manera de que, abogada pues por la libertad de expresión y la libertad de prensa. En Chile, Darío colaboró con los mejores diarios del país. Darío incluso cubrió la nota roja y como periodista de nota roja pudo desde ahí extraer temas para su poesía. Por ejemplo, el famoso poema o cuento del pájaro azul es tomado de una nota roja de un asesinato que él pudo cubrir como periodista en Chile. Darío lee el periódico argentino La Nación en Santiago. No sospechaba que la suerte lo llevaría a sus páginas. Darío comenzó a colaborar con La Nación de Buenos Aires en 1889 gracias a que el polígrafo chileno, que era el intelectual más eminente que había en Chile en esa época, don Victorino Lastarria, hizo una carta de recomendación para él dirigida al dueño y director de La Nación, fundador de La Nación también, el general Bartolomé Dimitri. En 1893, Darío es nombrado cónsul de Colombia en Argentina. El 13 de agosto del mismo año, ancla en Buenos Aires. Por primera vez, pone pies en la redacción de La Nación. Darío llegaba a Buenos Aires en un momento álgido de la ciudad. La ciudad se había organizado después de la dictadura de Rosas, a mediados del siglo XIX, y ya para 1880 comienza un periodo de enorme prosperidad en la Argentina. En el quinquenio que Darío vivió en Buenos Aires, consolidó su liderazgo en el movimiento modernista. El poeta sincronizaba versos en su misma oficina de periodista. En el año 1898, ya siendo él uno de los redactores de La Nación, en La Nación están preguntándose quién de los periodistas del cuerpo de prensa de La Nación podía ir a España para escribir una serie de crónicas sobre en qué situación había quedado España después del descalabro de la guerra con los Estados Unidos. Darío se ofrece como voluntario. Llega a Madrid el primero de enero de 1899. Encuentra un país más atrasado que los países de América, más pobres, y esto lo reúne en una serie de crónicas que se llaman España Contemporánea. Darío estuvo siempre más comprometido que nada con la modernización, no solo de la cultura, sino de la sociedad, de la economía, y estaba haciendo comparaciones en ese momento de una España tan atrasada en cuya capital todavía rodaban carretas con tracción animal tiradas por bueyes en comparación con el tráfago comercial que entonces exhibía Buenos Aires a la par de Nueva York. La misión del corresponsal era enviar una crónica semanal a la Nación por 400 francos mensuales. Lo importante es que los géneros que más desarrolló Darío fueron sobre todo la crónica, el artículo y la reseña crítica. Pero con la mezcla de todos ellos, prácticamente la mezcla de todos ellos de una manera magistral, es decir, en la que lograba, digamos, tenemos descripciones muy profundas y además muy bien documentadas. En el caso de Darío, él lo influye mucho los reportajes franceses, de Francia, él era un gran afrancesado, y lo influyen mucho los reportajes franceses, las crónicas francesas. Lo que pasa es que él las desarrolla todavía más. El poeta demuestra ser un reportero acucioso. Es increíble la capacidad de Darío para investigar todos los aspectos, el aspecto económico, el aspecto social, cómo estaban las letras españolas, muy decaídas, por cierto. Escribe también una crónica sobre la nobleza española, que seguía un poco indiferente a lo que había significado el escalabro ante los Estados Unidos. Escribe sobre el rey de España, escribe sobre el teatro español, las obras que se están representando, escribe también sobre las corridas de toros, escribe sobre las fiestas populares. La prosa de Darío, sea en periodismo o en ficción, se mantiene a la sombra de la poesía. Es una pena que para el público general hayan caído al olvido. Es decir, es cierto que se le da mucha importancia a la obra poética de Darío, porque él no tiene medidas, sin duda, pero la obra periodística de él la tiene, como Gabo, como García Márquez, la obra periodística de Gabo tiene mucha importancia al lado, claro está, de las grandísimas novelas. Darío fue un periodista global. Sus escritos sobre temas de actualidad fueron reproducidos en diarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. No es cierto, pues, que Darío vivió encerrado en una torre de marfilo pensando en la noche. Eso fue un momento que se debe de apreciar como el momento en que Darío hace uso de su imaginación a través del embellecimiento de una cultura grecolatina producida o originada en sus lecturas. Pero las preocupaciones de Darío por lo social, lo económico y lo político están presentes en casi todas sus crónicas. El alemán Gunther Schmigal ha encontrado un sinnúmero de crónicas desconocidas de Darío. Desde Alemania describe cómo los editores preferían al poeta y no al periodista. Lo querían ver como un poeta del arte por el arte, un poeta dedicado a la belleza. Se apreciaban mucho sus poesías, se apreciaban sus prosas cuando quedaban en los límites de lo poético, cuando él hablaba de poetas, etc., eso se apreciaba. Pero que él haya hablado del imperialismo, de que él haya atacado a los norteamericanos, de que él haya hablado de Turquía y del genocidio en la Argentina, todo eso no les caía bien, digamos, a muchos investigadores del siglo XX. En 1907, Darío es nombrado ministro de Nicaragua en Madrid, España. Darío logró sobrevivir y hacer frente a sus necesidades gracias al periodismo, porque cuando fue ministro de Nicaragua en España, Darío se empeñó con mucha dignidad ese cargo. Y como no llegaban los salarios, él financiaba los gastos de la legación con lo que le pagaba la nación. O sea, él subsidiaba la legación con su propio peculio. Y lo decía él en las cartas en que mandaba a reclamar que le pagaran. Es para mantener el decoro del país, que yo tengo que hacerle frente a los gastos. Sobrevivía gracias al sueldo que enviaba mensualmente la mamá nación, como él mismo la llamó en su autobiografía. En 1911, un contrato con los hermanos Guidos de Uruguay le da un respiro a su economía. Para ellos, Darío dirigiría la revista Mundial y Elegancia, una publicación para damas. En la revista Mundial, él dedica cada mes un artículo a cada uno de los países porque está buscando la inversión extranjera. Y es interesante que en uno de esos artículos, que cada artículo tenía por título el nombre del país. Del país y uno que publica en 1913 dedicado a Nicaragua, comienza describiéndolo con el horror que ha quedado en los campos de guerra después de después de que ha sido derrocado Celaya y que se ha producido la intervención. Mundial alcanzó gran reputación internacional. Darío emprende una gira promocional de la revista por América Latina. Sin embargo, pronto tiene problemas editoriales con Guido. Solo con una nación logra mantener un vínculo constante. de 1910 hasta 1915 que es el periodo final de vida vital de Darío, él se dedica gran parte de su labor periodística a la defensa de la soberanía de Nicaragua que ha sido intervenida militarmente por los Estados Unidos. El 24 de enero de 1915, después de una gira por la paz mundial, Darío desembarca en Corinto. Enfermo de muerte, siente cómo la tumba aguarda con sus fúnebres ramos. Escribe al director de la nación pidiendo protección para su hijo en España y solicita su jubilación tras haber servido 20 años al gran diario bonaerense. El 6 de febrero de 1916 a las 10 y 15 de la noche, el periodista Rubén Darío muere en León. Prácticamente Darío fue nuestro primer periodista profesional y probablemente uno de los primeros de América Latina. Y eso gracias a su vinculación con el gran diario de Buenos Aires La Nación. Y a propósito de la gran obra de Darío en prosa, este lunes a las 10 de la mañana en el Convento San Francisco de Granada, en el marco del Festival Internacional de Poesía, el escritor Jorge Eduardo Arellano presenta La República de Panamá y otras crónicas desconocidas de Rubén Darío. Música 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 Música